¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Y quería preguntarle a Freddy porque se ha renovado, Freddy, una suerte de entusiasmo al ver que esta crisis que se ha profundizado en las últimas semanas con la escasez, la cola, todo lo que está pasando con Leopoldo, la visita de los expresidentes a inicio de semana, se ha renovado ese entusiasmo al verlos a ustedes nuevamente de la mano de la mesa, que parecía que la mesa estaba distanciada yendo hacia un camino y ustedes a otro. Ahora los vemos nuevamente como en una suerte de acción coordinada. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Y qué han palpado de la calle? Porque ustedes no se han ido de la calle nunca. Mira, aquí la crisis está muy grave, ¿no? Y yo no tengo ningún tipo de dudas ni pudor en calificar que esto es una crisis terminal. Ahora, una crisis terminal no quiere decir que ya esto se solucione y que ya se acabó el problema. Para que esto realmente termine de pasar una transición democrática requiere que nosotros tengamos la acción para dar el empuje definitivo que nos permita precisamente lograr el cambio. Es decir, esto no se va a acabar solo. Esto por lo menos no de forma democrática, pues no. Siempre hay escenarios, la gente dice que hay rumores acá de estas cosas. Eso por lo menos en la agenda nuestra no está. Pero lo que sí es cierto es que hay una posibilidad gigantesca ya de lograr el cambio político. Y hace poco tuvimos una discusión de varios dirigentes y varias, bueno, varias partidas y organizaciones y estábamos dando un análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y prácticamente la intervención nuestra se reduce a plantear que ya hoy en día la victoria sí depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? En otras oportunidades, cuando tenían un tema de Chávez, etcétera, uno agarra y decía, bueno, pero es que si el chavismo deja de votar y llueve tal día y pasa tal cosa. Entonces era una serie de cosas que debían ocurrir entre las cuales se sumaba el descontento, la desmovilización y entonces tú podías ganar. Hoy en día, de los principales pilares que soportaban al régimen, ya perdieron los más importantes. Primero, obviamente el tema de la conexión con la gente y lo que es la situación de, bueno, de empatía, de eso no está. Segundo, el tema de los reales, porque ellos a quienes no convencían lo compraban. Y por lo tanto, solamente les queda el elemento de la represión. Y cuando un gobierno solo se mantiene por la fuerza, es cuando está en su momento más débil. Es un momento más peligroso, pero es el momento en el cual está más débil. Porque precisamente solo se puede sostener a través de esa forma. Y como decía Napoleón Bonaparte, bueno, las bañonetas sirven para todo, excepto para mantenerse en el gobierno o para gobernar. Pues es textualmente lo que él decía. De forma tal que la debilidad estructural que tiene un régimen es terminal. Pero va a requerir de la articulación de una visión clara para plantear a la Venezuela una ruta de cambio político. Y que esa ruta, sin lugar a dudas, inicia, porque la solución no es esa, pero inicia, sin lugar a dudas, con la sustitución de Nicolás Maduro a la presidencia de la república. Por renuncia, por destitución constitucional o cualquiera de los mecanismos que están ahí en la constitución. Pero eso es algo que hay que terminar de concretar para que podamos iniciar el tránsito hacia la Venezuela que queremos. Y digo iniciar porque aquí nadie puede pensar que es que una vez cambiando a Nicolás Maduro, es que ya todo se solucionó. Para nada. Aquí todavía va a quedar un reto gigantesco de lograr reencauzar al país hacia unas bases mínimas de estabilidad que nos permitan tener luego las elecciones generales, nuevos presidentes, un eventual constituyente que permita cambiar los poderes públicos, renovar el pacto social y llevar a Venezuela a ese país que todos sabemos que merece ser y que sabemos que todos los que están viendo esto quieren tener para que puedan, bien sea, regresar a trabajar en Venezuela o simplemente venir a visitar a sus familiares sin miedo, venir a estar de vacaciones sin miedo y reconectarse otra vez con este pueblo que ha sido dividido por quienes nos tienen gobernados durante los últimos 15 años. Freddy, ¿sabes qué hemos visto en estos últimos días a expertos en seguridad y a economistas hacer informes, reunirse para después de estos anuncios que no fueron anuncios de Nicolás Maduro, como plantearle al país qué es lo que debió haberse dicho y qué es lo que debería hacerse para que la economía venezolana se estabilice? Y uno lo comprende porque es una manera de decirle al pueblo, mira, ellos no lo están haciendo, pero si yo fuera poder, esto es lo que debería hacerse y así es que yo voy a solucionar las cosas. Es muy importante que la gente compare, que vea cómo sería la alternativa al país. Pero tú siempre insistes en algo muy interesante, esto no se va a solucionar si el gobierno sigue allí. Entonces, claro, todas estas ideas no son pretendiendo que el gobierno las aplique, porque han pasado 16 años que según, por cierto, Voluntad Popular en Lara, hoy decía Venezuela ha perdido 16 años de su historia. Así es. Pero tú has dicho, la salida es a toda esta crisis que el gobierno ya no esté. Entonces, claro, eso suena delicado, el gobierno lo malinterpreta. O por ejemplo, hoy Ismael García decía, el gobierno va a salir a promover la violencia. Entonces le van a decir, ah, entonces si hay violencia, entonces Ismael lo dijo, Ismael es el culpable. Dime tú, yo no sé que no tienen la bolita de cristal, pero dime tú cuáles son los próximos pasos para eso que tú dices, esa certeza a la que llegas se convierta en una realidad, sin violencia. Yo no tengo, a ver, hay que diferenciar entre medios y fines, o los instrumentos y el objetivo, veámoslo así. Aquí puede haber muchos instrumentos, en la Constitución están varios, insisto, está la constituyente, que nosotros pensamos que es el que puede ayudar a resolver esto de la mejor forma, y que, por cierto, si eso se hubiera aplicado, no hubiéramos tenido que pasar por todo lo que pasamos en la Asamblea Nacional cuando instauraron por 12 años más al Tribunal Supremo de Justicia y por 7 años más a la fiscal, por ejemplo. Pero también hay otras fórmulas que están allá. Ahora, lo importante es entender que esto no es un problema de leyes, esto es un problema político, y que básicamente cualquier mecanismo que se utilice, que va a depender básicamente de la coyuntura y cuál es más conveniente, es decir, para unas cosas será bueno tener una pelota, para otras otras será bueno tener una olla, es decir, va a depender de las circunstancias. Para todo ello se va a requerir, sin lugar a dudas, a toda la sociedad venezolana. Cuando digo la sociedad no es el pueblo común nada más, son los sectores, los sindicatos, los estudiantes, los empresarios, todas las fuerzas sociales que se planteen de un tema muy firme, un planteamiento al gobierno que es inequívoco, o que sea inequívoco, y que sea irreversible, y es, se tienen que ir y ya no los vamos a obedecer más. Y eso generalmente termina en que quienes están en el gobierno toman una de dos decisiones. O dicen, bueno, ya no puedo hacer más nada, se me puesto en las manos y me tengo que ir, o se vuelven locos y mándanos a reprimir. Y cuando eso ocurre, es cuando ya termina el momento final. Porque la mayoría de las Fuerzas Armadas en nuestro país no van a asesinar al pueblo, solo estamos convencidos de eso. Y en ese momento, es que es la última patada de ahogado, el dictador termina de decir, bueno, ya no tengo quien obedezca a mis órdenes represoras, por lo tanto, solo les queda huir. Ahora, ¿eso cuándo va a ocurrir? Va a depender de qué instrumento se elija y el momento que se toque. Nosotros creemos firmemente que las condiciones están dadas y que no solamente están dadas, sino que es lo justo y lo correcto plantearnos la renuncia a Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro debe renunciar. Ah, ¿qué lo va a hacer ahorita? No, bueno, pero si nosotros articulamos a toda la sociedad solicitando y planteando la renuncia a Nicolás Maduro, yo creo que incluso hay sectores dentro del gobierno y dentro del chavismo que estarían planteando y entendiendo que Nicolás Maduro solamente los está hundiendo más. y que la única forma en la que el proyecto chavista pueda de alguna forma mantenerse en el esquema democrático y mantenerse como una fuerza beligerante, una fuerza política, es que precisamente aparten a Nicolás Maduro y permitan a Venezuela tener una transición democrática. Y todo esto es constitucional. Yo no estoy planteando ni que haya ni una sola bala, ni que haya ningún tipo de violencia en el camino. Estoy planteando simplemente es la sociedad asumiendo su rol. Ahora, si el gobierno llega a adelantar las elecciones parlamentarias o en todo caso llegamos, surfea la crisis y llegamos hasta las elecciones parlamentarias, aquí también, después de las parlamentarias, hay que plantearse un camino y bien sea activar a una constituyente, plantearnos un revocatorio, recortar el periodo presidencial tipo enmienda o incluso desde el propio parlamento solicitar la renuncia. Pero insisto, teniendo claro que esto no es un asunto institucional, es decir, nosotros creemos en la vida institucional, pero que esto no se resuelve simplemente con una ley. Esto es un planteamiento de fuerza política desarmada que involucra la convicción de todo un pueblo que le demuestra inequívocamente a quienes están gobernando que no estamos dispuestos a obedecerlos más. Y eso, inevitablemente, culmina siempre en una transición. Bueno, Freddy, de verdad que más claro, no canta un gallo. Yo tenía preparada otra pregunta, pero justo cuando estaba por interrumpirte, te fuiste justamente a ese tema y lo respondiste. Nos encantaría, Freddy, que sigamos en contacto. El próximo 18 de febrero vamos a tener un programa especial. Se cumple el primer aniversario del encarcelamiento de Leopoldo López y nos gustaría contar contigo y con otros dirigentes de Voluntad Popular para analizar este año. Seguro. Un abrazo y bueno, gracias a todos y saludo a todos los venezolanos que están allá y tengan mucha fuerza y mucha fe. Ayúdenos, apóyennos, que muy pronto vamos a tener toda una Venezuela libre. Amén, amén, Freddy. Cuídate mucho, Freddy. Freddy Guevara, amigos, dirigente nacional de Voluntad. Todavía recuerdo a Freddy como dirigente estudiantil. Sí, es que él es un muchacho. Ese muchachito ahí metido dándole pichón a la coche. Pero nosotros vamos a despedir rápidamente porque tenemos un invitado maravilloso a la vuelta de esta pausa. Vámonos rápido. El glamour invade la pantalla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches!